Te tengo junto a mí y siento orgullo tu amor me hace vivir Y siento orgullo porque no hay en la tierra una cosa tan bella como tú Cuando oigo hablar de ti yo siento orgullo y quiero repetir Que al fin soy tuyo y por dentro me ufano porque no hay ser humano que te aleje ya de mí Creo que nunca he existido un cariño tan fuerte y bendigo la suerte de poderte adorar Te tengo junto a mí y siento orgullo tu amor me hace vivir Y siento orgullo porque no hay en la tierra una cosa tan bella como tú Cuando oigo hablar de ti yo siento orgullo y quiero repetir Que al fin soy tuyo y por dentro me ufano porque no hay ser humano que te aleje ya de mí Oh 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 Gracias por ver el video.